Hola, buenas tardes, somos Agua Advisors y nosotros vamos a entregar un problema a la solución de la crisis hídrica que se vive hoy en Chile. Al día no solo bebemos entre 3 y 5 litros, también en actividades cotidianas usamos mucha agua que generalmente no se reutiliza. Es allí donde hay un problema de conciencia que el país debe remediar. Hoy estamos terminando el invierno más seco de la década más seca. Llevamos 10 años con esta sequía, pero este año nos tocó realmente unos valores que no habíamos visto desde el año, no desde hace tanto tiempo atrás, pero sequías comparables a esta tenemos que remontarnos al año 88, al 68, 1924, pero agua en el planeta hay. El problema es que está distribuida de manera muy especial y la mayor parte es salada, pero agua hay y la precipitación en general no está disminuyendo, está aumentando. Vamos a encontrar, digamos, alguna forma de continuar con el abastecimiento. Ahora, va a ser agua que va a tener, va a haber más presión por el agua, van a haber varios usuarios que la van a querer, por lo tanto va a tener un precio mayor. El precio, por ejemplo, los derechos de agua o de onda. Bueno, tal como salía en el video, ha sido de las décadas más secas y uno de los grandes problemas es que hay falta de tiempo, iniciativas de parte de los chilenos para poder ahorrar agua. Al mismo tiempo, hay altísimos niveles de consumo de agua a lo largo de Chile, en especial en diferencias socioeconómicas, y las instalaciones domésticas son poco eficientes en la utilización de agua y falta un sistema de recirculación de agua en crisis en los hogares. ¿Por qué esto es un problema? Porque es un gran dolor, porque la vía es incompatible con esta crisis hídrica y con la sequía que estamos viviendo en Chile y porque también al mismo tiempo hay un alto costo económico en el consumo de agua todos los días. ¿Por qué creemos que esto es una oportunidad de negocio? Es porque ha aumentado la creciente conciencia de la utilización de recursos hídricos que puedan disminuir el consumo de agua y porque han habido pocos actores relevantes que incentiven o den soluciones integrales a este tipo de ahorro. Nuestra propuesta de valor inicial era básicamente ser como asesores de los hogares para rediseñarlos, de manera de que puedan cambiar sus instalaciones a unas más sustentables y poder cambiar su estilo de vida a través de un servicio educacional, como ayudar a los hogares en todos los ámbitos a cómo poder ahorrar agua. Inicialmente pensamos que en un proyecto más macro lo que queríamos era que los hogares cambiaran todos los aspectos que tenían para ahorrar más agua y el problema enfrentado a esto era que nos dimos cuenta de que era muy difícil abordar todo, entonces que teníamos que buscar una actividad específica para poder resolver este problema, más que tratar de resolver todos los problemas de consumo de agua en los hogares. descubrimos que en nuestro proceso de validación que las comunas de más alto ingreso son las que más consumen agua y lo que hicimos fue que hicimos una encuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre el consumo de agua a personas que pertenecían a estas comunas y nos dimos cuenta de lo siguiente. Las viviendas generalmente no tienen una estructura que les permita ahorrar en la actividad de riego. Hay un interés súper grande por la educación sustentable orientada al consumo de riego y que la mayoría de los encuestados actualmente no compra productos que robcan el consumo de agua. Sin embargo, lo más importante que pudimos concluir de esta validación era que el riego del jardín es la actividad que más gasta agua en los hogares de estratos sociales económicos altos. De esto nace Agua Advisors, que va a tratar de darle una solución al problema del alto consumo de agua y un gran gasto económico de los hogares de estratos sociales altos para regar su jardín y poder disminuir el consumo de agua. Nuestra propuesta de valor final va a ser un sistema de riego que pueda reutilizar las aguas grises de los hogares de manera de que se puedan filtrar a través de un sistema y que puedan conectarse con el sistema de riego para que puedan reutilizar el agua grises, que es el agua que proviene de la mano, el agua que viene de la vajilla, etc. ¿En qué va a consistir esto? Va a consistir en un lavaplatos que va a estar conectado con una cañería que no va a ir conectada directamente al alcantarillado, como es comúnmente, sino que va a estar conectada con un estanque que va a filtrar el agua. Entonces, tenemos el lava de manos, va a estar conectada a una segunda cañería que va a ir directamente hacia el filtro que va a limpiar el agua. Este filtro va a agarrar el agua que sale de la mano y la va a limpiar de manera de que pueda estar óptima para riego. Luego, esta agua va a encauzar en este estanque de 400 litros, que es donde se va a almacenar el agua limpia que va a estar lista para el riego, y luego se va a conectar con una bomba de presión que permite que esta agua que está guardada en el estanque pueda salir a presión en los sistemas de riego o en la manguera o en lo que a uno estima conveniente. Además, vamos a agregar un servicio educacional donde vamos a adelantar a las personas a que se puedan preparar al consumo de agua con producto y con infraestructura que les permita hacerlo, y también los vamos a ayudar a actuar a cómo poder actuar para poder reducir el consumo, por ejemplo, reduciendo los tiempos de ducha, guardando agua en el tanque del inodoro, lavando bien los platos, entre otros. Nuestro modelo de negocio consiste en un sistema de riego jardines, vamos a agregar el 30% total del servicio que va a incluir la educación sustentable, estimamos que se va a ahorrar como un 26,44% de agua dado la reciculación de aguas grises, y los clientes van a recuperar su inversión de acá a 9,2 años. El impacto social nosotros creemos que va a ser un ahorro económico sostenible, porque lo que más se consume en agua son los jardines, va a aumentar la eficiencia en el uso de agua a largo plazo, y vamos a aliviar el dolor de la conciencia del usuario frente a la sustentabilidad. Las métricas del impacto de nuestro proyecto, el consumo de metro cúbico de agua potable, el monitoreo de cobro de cuentas mensuales por agua potable, y la encuesta de consumo de agua que ofrece la Superintendencia de Servicios Sanitarios en Internet. El impacto y ahorro será calculado sobre un mes base, es decir, desde que uno contrata este servicio hasta que uno lo termina. Muchas gracias, nosotros somos Agua Advisors, espero que confíen en nosotros, porque creemos que vamos a salvar el planeta sin tener que gastar de más.